Los primeros dos versículos, gloria a Dios, porque es un salmo conocido, gloria a Dios, salmo 84, salmo número 84, gloria a Dios, salmo de Dios, y espera que todos los vengan, por el de Dios, salmo número 84. La palabra del Señor, y así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún valientemente desean los sacros de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios mío. Santo. Amén. Esos dos versículos nada más vamos a leer, para desarrollar verdad, gloria a Dios, aleluya, lo que Dios me ha dado sobre este salmo, por Dios y Padre nuestro. Te doy gracias Padre mío por esta oportunidad que tú me brindas nuevamente de exponer tu palabra Señor. Yo no conozco la necesidad que hay en el pueblo, pero tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Y yo te pido que tú ministres conforme a la necesidad que hay en nosotros, Padre Celestial. Te pido que no salgas palabras de mis labios, Padre mío, para que el hermano salga contento, salga feliz, salga lleno de bendiciones de este lugar, Padre mío. Y que salga edificado Señor, obra en cada uno de nosotros, Padre, y habla como tú quieras hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. No busqué temas para estas palabras, pero fíjense, es un tópico que tiene este salmo, es precioso. Anhelo por la casa de Dios. Amén. Anhelo por estar en la casa de Dios. Poderle Dios a la iglesia. Este salmo, hermano, describe a un creyente que está apegado a Dios. Porque para que una persona hable de esa forma, cuán amables son tus moradas. Oye, Dios, de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas. Tiene que ser alguien que esté completamente enamorado de Dios. Aleluya. Y este salmo está describiendo a una persona que está enamorada de Dios. Señor, a Dios. Una persona que está ansiosa de tener contacto con Dios, de estar en la casa de Dios. Poderoso estuvo en el nombre de Dios. Una persona que está bien apegada a Dios. Y dice, y su mayor alegría es estar en la casa de Dios perpetuamente. ¡Aleluya! Cuando una persona vive en la casa de Lulia, está interesado en un monstruo. Cuando yo estaba enamorado de mi esposa. Mira, hermano, yo estudiaba en la universidad. Y como yo siempre estaba compitiendo, a veces regresaba a mi hogar. Porque yo me hospedaba por allá, a veces tardaba un mes en regresar a mi hogar. A veces dos o tres semanas. Pero estaba ansioso por llegar. Para ver a la jovencita. Ansioso por llegar. Gloria a Dios. Mira, y los días se me hacían largo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo sentía algo hacia ella. Sentía una traición que ella, ¿verdad? Decía hacia mí. Gloria a Dios. Aleluya. Pues el creyente, el verdadero creyente, porque no son todos. Los verdaderos creyentes que aman al Señor, sienten esa atracción. No hay alabanza a Dios. Los verdaderos creyentes que aman al Señor. Miren, cuando los días de culto dicen que estoy loco porque llega la hora para estar en el templo. Para estar en el culto de amarla a Dios. Los verdaderos creyentes. Porque hay algunos creyentes que le dan lo mismo. Hay algunos creyentes que le dan lo mismo que llega en el día de culto o no llegue. Pero hay otros hermanos que están ansiosos por estar en la casa de Dios. Como decía el samita, Juan, amable, son tu morada, oh, Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún atentemente desea los sacrios de Jehová. Mira como dice, su alma anhelaba. Amablemente. Anhelaba estar. No en el templo. En los sacrios. Miren, en los sacrios. De Jehová. Gloria a Dios. Ese debe ser el anhelo de todo cristiano. Todo que hay de los cristianos, miren, hermano, anhela que lleguen los días de culto. Para estar unidos juntamente con los hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque, miren, hermano, el mayor deseo de ellos es experimentar la cercanía de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Miren, amor a lo lejos. Yo no lo quiero. Amor, ¿para qué amor a lo lejos? Por eso es lo que siempre yo toco ansioso por llegar a la visa para encontrarme con mi nenita. Y Dios no quiere amor de lejos. Dios no quiere amor de lejos. Dios quiere amor de cerca. Gloria a Dios a la lucha. El amor de lejos, miren, es peligroso. El amor de lejos es bien peligroso. Gloria a Dios a la lucha. Por eso es que, hermano, cuando nosotros venimos al templo, experimentamos la cercanía de Dios. Al adorarles juntamente con los hermanos, experimentamos la cercanía de un Dios vivo. Porque, miren, hermano, no es lo mismo tú hacer un culto solo en tu casa. Que tú estarás aquí con tus hermanos. ¡Sí! No es lo mismo. Gloria a Dios, aleluya. Siempre hace falta el caliente de los demás hermanos. Miren, siempre hace falta, miren, la cercanía de los hermanos con uno. Hace falta, gloria a Dios. Aleluya. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Santo. Por eso, hermano, gloria a Dios. Esa mitad deseaba, deseaba estar en la casa de Dios. Para alabar a Dios juntamente con sus hermanos. Señor. Y el sentir de cada uno de nosotros debe ser el mismo. Señor, aleluya. De estar todos los días en la casa de Dios, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermano, yo soy ansioso en que lleguen los días de culto para estar aquí. Soy ansioso en que lleguen los días de culto para estar aquí, gloria a Dios, aleluya. Alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, miren, hermano, no hay nada mejor que esto. Sí, señor. No hay nada mejor que tú darte a Dios por completo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú te das a Dios por completo, vive Dios, aleluya. Entonces Dios también se da a ti por completo. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. El Salmo 42, versículos 1 y 2 dice, Como el siervo obraba por la corriente de las aguas, así clava por ti, oh Dios, el alma mía. Gloria. El siervo obraba por la corriente de las aguas. Según tú también he entendido, cuando el siervo está por las montañas, gloria a Dios, donde no encuentra agua, come pasto, pero necesita la agua. Y dice que el siervo, gloria a Dios, empieza a buscar donde hay agua. Pero dice que al momento sopla el viento y en la brisa viene el olor a agua. Y el siervo empieza a abramar buscando esa agua. Porque es necesario para la vida. Mire, menos más vive usted en un desierto con agua. Que con comida. Para usted pasar un desierto, si usted lleva comida nada más, no lo pasa. Pero si usted lleva agua nada más, suficiente agua, usted puede pasar un desierto. Gloria a Dios, pues el siervo obraba porque quería encontrar agua. Y así debemos nosotros obrabar, hermano. Gloria a Dios. Por sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Como el siervo obraba por las corrientes de las aguas, así clava por ti, oh Dios, el alma mía. Viva Dios, aleluya. Hay veces que tú estás en momentos de sequedad. Que tú estás pasando un desierto. Gloria a Dios. Y tú no encuentras qué hacer. Tú sientes como que ya llegaste a tu final. Porque las pruebas, vive Dios, aleluya. Te atormentan la situación cada día peor. Aleluya. Y tú caminando en el medio del desierto no encuentras qué hacer. Aleluya. Pero qué lindo cuando en el medio del desierto tú encuentras un oasis. Santo, aleluya. Qué lindo cuando en el medio del desierto tú encuentras un oasis donde hay manantial de agua, donde hay algo que gloria a Dios, aleluya, donde tú puedas satisfacer tu necesidad. Gloria a Dios. Aleluya. Pues eso nos pasa a nosotros, hermano, en el medio de la prueba. En el medio de la prueba siempre Dios tiene un oasis. Para que tú podamos suplir la necesidad que hay en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Como decía, por las corrientes de agua, este sábado nos muestra un deseo que siente el verdadero creyente. Santo, aleluya. Tanto como el sábado 84. Están sintiendo deseos de estar en la casa de Dios. Deseos de encontrarse con Dios. Deseos de adorar a Dios. Poderoso tú eres. Gloria a Dios, aleluya. Porque, hermano, nosotros sin el Espíritu Santo, sin la bendición de Dios, nosotros no podemos vivir. Gloria a Dios. Como el cielo, gloria a Dios, no podía vivir sin el agua. Gloria a Dios, aleluya. Así somos nosotros, hermano. No podemos vivir sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque no somos tú eres. Gloria a Dios, aleluya. Dice, hermano, que un verdadero creyente que está pegado a Dios. Mira, hermano, busca a Dios todos los días. Alabanza a Dios. Y quisiera estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Gloria a Dios, aleluya. Miren, como el árbol necesita del agua. Amén. Necesita del sol. Sí, señor. Gloria a Dios. Para poder subsistir, así necesita el cristiano. Señor. De la palabra de Dios. Necesita de estar en su santo templo, alabando en nombre de Dios. Aleluya. Necesitamos, hermano, gloria a Dios, para poder subsistir. Santo eres. Gloria a Dios. Pero hoy en día, hoy en día, hay muchos que quieren subsistir sin venir a la iglesia. Sin venir al templo a buscar la presencia de Dios. Poderoso tú eres. Gloria a Dios, aleluya. Y no, hermano, así no se puede subsistir. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que no sea como muchos tienen por costumbre. Muchos tienen por costumbre de no ir a la casa de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y la cuestión es que esos son los más que profetizan. ¿Sí? Son los más que profetizan, tienen visiones, ven sueños y Dios les habla. Y son los menos que llegan a la casa de Dios. Entonces, cuando llegan, se quieren quedar con el canto. Ay, no, ni siquiera es que toro. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero como dice el salmista, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál amable son tus moradas, oh, tu altos de los ejércitos? Aleluya. Poderoso tú eres, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Es necesario, hermano, que nosotros como cristianos, busquemos la presencia de Dios en el templo. Vengamos al templo a las reuniones que se hacen con Dios para adorar al Dios vivo. Aleluya. Él es bueno. Y sabe que eso es un requisito para ir al cielo. Congregarse es un requisito. Que usted se congregue es un requisito, gloria a Dios, aleluya. Para ir al cielo. Gloria a Dios. O usted cree que una persona que se convierta, levantó su mano y se convirtió, vino una semana al templo y lo sigue sintiendo en su casa, sin que todavía se va. Yo dudo que se va. Gloria a Dios, aleluya. Algo se busca en el templo, hermano, gloria a Dios. Dios habla en el templo. Amén. Por eso es necesario estar en la casa de Dios, porque el sitio donde Dios habla se llama en el templo. Gloria. Por eso esas profecías que dan en las casas, yo no creo en ninguna. A menos que sea que la iglesia esté dando un culto en esa casa. Gloria a Dios. Pero Dios, Dios tiene lugar específico donde Dios habla. Amén. Y donde Dios habla es en el templo. Por eso el ministerio está en la casa de Dios. Y usted sabe por qué cuando Dios habla, habla en el templo. Para que haya testigo. Gloria a Dios, aleluya. A tu nombre es la gloria, vive Jesús. Para que haya testigo. Sí, sí, sí. Qué lindo. Poderle Dios, aleluya. Porque usted sabe que es lo que pasa, vive Dios, aleluya. En esas profecías que se dan donde el pastor no está, donde la iglesia no está. Ahí, ahí viene la destrucción de muchos hermanos. Amén. Viene la destrucción de muchos hermanos y viene la división de muchas iglesias. Cuando el Espíritu dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. ¿Dónde fue que lo dijo? ¿Dónde fue que el Espíritu dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé? Y dice la palabra, y Dios, el Espíritu Santo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la hoja. Aleluya. Cuando Dios hace el llamado, lo hace el público. Amén. Ante una congregación. Qué lindo el venado, eh. Está enclochito. Cuando Dios te da ministerio, te lo da en público, en una congregación. Aleluya. Por eso es congregarse. Para que Dios te hable en la congregación. Poderoso, tú eres mi Dios. Por eso fue que los israelitas tuvieron que hacer un tabernáculo para que Dios habitara ahí dentro. Santo, aleluya. Para buscar la presencia de Dios en el tabernáculo. Poderle Dios, aleluya. Porque ahí es donde Dios habla. Por eso era que esa vista deseaba estar en la casa de Dios. Vive Dios, aleluya, todos los días de su vida. Porque ahí era que Dios me ministraba a él. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando Dios te ministra en el templo, tú sales lleno de ahí. Y donde quiera que tú te pares, puedes ministrar. Cuando Dios te ministra aquí en el templo, tú sales lleno de la presencia de Dios. Entonces tienes palabra para ministra en el templo, tú sales lleno de la presencia de Dios. Para ministrar, gloria a Dios, aleluya. Poderoso tú eres mi Dios, aleluya. Para el siervo era importante poder encontrar agua para poder vivir y tomar nuevas fuerzas. El cristiano que no viene a la iglesia, cuando tiene problemas, no toma nuevas fuerzas. Y miren, hermano, y yo noto muchas veces que los cristianos son al revés. Cuando tiene problemas es cuando se quedan en sus casas. Entonces no vienen al templo a buscar nuevas fuerzas. Cuando usted llega al templo, hermano, usted encuentra nuevas fuerzas. Porque ahí Dios te empieza a ministrar por los cánticos, por la palabra y por el mensaje de Dios. Pero cuando tú te quedas en tu casa por el problema, ¿quién te va a ministrar? Cuando te quedas en tu casa por el problema, ¿quién te va a ministrar? ¿La novela? Sí, porque se quedan en tu primera casa en el libro. O internet. Y ahí el internet le empieza a ministrar. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando se levanta, se levanta peor. Pero cuando tú vienes a la iglesia con tu problema, Dios te ministra. Porque Dios conoce tu necesidad. Gloria a Dios. Y conforme a tu necesidad, es que Dios te va a ministrar. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Como el alma es esencial para la vida física, así Dios, y la presencia de Dios es esencial para el cristiano. La presencia de Dios para el cristiano es esencial, hermano. Gloria a Dios. Un cristiano que no siente al Cristo, estamos en esto. Un cristiano que no siente al Espíritu Santo en su vida, mira, está muerto. Gloria a Dios, aleluya. Es importante que tú sientas la presencia de Dios que tiene. Es importante, hermano, que tú sientas la presencia de Dios cuando tú te levantas, tú sientas la presencia de Dios. Gloria, aleluya. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Miren, cuando yo me levanto, lo primero que yo hago es, Señor, gracias. Por un día más temida que tú me has dado. Poder de Dios. Gracias porque tú me das mi sueño. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. El cristiano que es agradecido de Dios, hermano, gloria a Dios, aleluya. Lo que busca es siempre la presencia de Dios en su vida. Oh, poderoso y grande tú eres, mi salvador. Gloria a Dios. Aquel que tiene hambre de Dios, hermano, siempre busca la presencia de Dios. El que tiene hambre de Dios siempre está buscando que Dios ministre a su vida. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Nos dice el santo 27.4, gloria a Dios, aleluya. Nos dice así. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su santo templo. Qué precioso, hermano. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¡Gloria! ¡Qué petición tan linda hizo el salmista! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Vive Jesús! Que yo pueda estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Para así inquirir en su santo templo y contemplar su hermosura. ¡Gloria! ¡Gloria! Poder de Dios, aleluya. Y miren, hermano, cuando el salmista decía todo esto, no estaba de fiesta. Salmista estaba siendo perseguido por Saúl y lo buscaba para matarlo. ¡Gloria a Dios, aleluya! Lo buscaba para matarlo, pero el salmista siempre en las pruebas sacaba tiempo para adorar a Dios. ¡Aleluya! Porque él sabía que era como único. Él podía salir adelante, como cantaba el himno que decía la primera vez, adorándote. ¡Aleluya! ¡Adorándote! ¡Es como único! Yo puedo salir hacia adelante en todas las pruebas y los problemas. ¡Gloria a Dios, aleluya! Este deseo, hermano, de David, nos permite comprender por qué Dios lo llevaba tan profundo en su corazón. ¡Qué lindo, aleluya! ¿Por qué era que Dios llevaba a David tan profundo en el corazón? Porque David anhelaba estar en la casa de Dios todos los días de su vida. ¡Miren! ¿Y quién no? ¡Gloria a Dios, aleluya! Si usted, si el deseo de usted es estar en la casa de Dios todos los días de su vida, usted va a estar siempre en el corazón de Dios. Por eso era que Dios llevaba a David en su corazón. Y por eso era que David era alguien tan amado y tan bendecido por Dios. Porque mire, el que busca la presencia de Dios, Dios lo ama. Es bendecido por él. Dios lo cuida, gloria a Dios, aleluya. Por eso fue que Dios dijo que el corazón de David era conforme al corazón de él. ¿Podrá Dios decir lo mismo de usted? ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Porque a David lo que le gustaba era estar en la casa de Dios, hermano. Eso era lo que a David le gustaba y le agradaba, estar junto a su Dios. ¡Poderoso tú eres, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo me imagino que cuando David, cuando era pastor de ovejas, David se asaba alabando en nombre de Dios. ¡Gloria a Dios, aleluya con sus ovejas! ¡Poderle Dios, aleluya! Porque lo que practicaba allá es lo mismo que practica acá. ¡Poderle Dios, aleluya! Y por eso era que Dios lo llevaba dentro de su corazón siempre. Miren, hermano, aquel que busca a Dios de corazón, siempre Dios lo lleva, miren, servidita. Aquel que busca a Dios de corazón, miren, a Dios le agrada. Cuando usted le agrada a una persona, ¿verdad? ¿Verdad que usted le hace mucho obsequio? Sí, cuando a usted le agrada a una persona que se lleva bien, que a la persona le hace favor y esto, usted también le da obsequio. Señor, alabanza a Dios. Pues cuando tú le agradas a Dios, que tú haces todo lo que Dios dice, Dios se siente bien con ti. Y Dios te empieza a obsequiar. Por eso hay veces que tú dices, pero, pero, ¿de dónde me viene todo esto, Señor? Tengo esto, 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 ¿me está viniendo? Es que Dios te ama, amane a Dios, aleluya. Y tú has correspondido a la mano de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué era que David, a pesar de todos los peligros que David tenía, siempre salía victorioso? David siempre salía victorioso, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios siempre estaba con David. Estaba como poderoso gigante, porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Venga, aleluya. Gloria a Dios. Y cuando tu corazón es conforme al corazón de Dios, tú lo tienes todo. Qué lindo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Lo tienes todo porque Dios peleaba por David. Señor. A usted, a usted cree que le dio que cuando David se enfrentó a Goliath. Gloria a Dios. David lo besó porque era un espector tirado por la onda. Era que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y cuando el corazón tuyo es conforme al corazón de Dios, todo lo que tú hagas va dirigido por Dios. Todo lo que tú hagas va dirigido por Dios. Póngale Dios, aleluya. Digo todo porque cuando tu corazón es conforme al corazón de Dios, todo lo que tú haces te viene. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y eso era lo que pasaba con David. Por eso es que Dios lo amaba, gloria a Dios. Porque David anhelaba estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Para contemplar la hermosura de Dios. Miren, hermanos. Es que Dios es tan hermoso que nosotros no nos debemos cansar de darle la gloria y la honra y la alabanza porque Él la merece. Porque los hijos que los sirven. Por favor de Dios, aleluya. El salmista tiene tanta sed y hambre de Dios que dice en el salmo 84.2. Vive Dios, aleluya. Vamos a ver qué nos dice el salmo 84.2. Gloria a Dios. El hambre que tiene el salmista de Dios. Gloria a Dios. Que dice, anhela mi alma y yo matrientemente, decía los abios de Jehová. ¿Usted sabe? ¿Cuáles son los satres del templo? Un lugar vacío antes de entrar al templo. Aleluya. Un lugar vacío antes de entrar al templo. Pero el salmista sabía que en ese lugar se movía Dios. Porque ese lugar es santo también. Miren, los santos del templo son santos. Y qué tantas cosas desagradables se hacen en los abios de Dios cuando se sale del culto. Bueno, papá. ¿Qué tantas cosas desagradables se hacen? Gloria a Dios, aleluya. Y el salmista, gloria a Dios, aleluya. Mire, el salmista tiene tanta sed y hambre de Dios que dice, señor, yo me confundo con solo estar en los atrios de tu casa. No dentro, en los atrios, porque ahí hay bendición. Si hay un tanque en los atrios de la casa de Dios, hay bendición. Amén. Aleluya. ¿Sí, hermano? Amén. En los atrios de la casa de Dios hay bendición. Amén. Mire, cualquiera que pase por el frente de este templo con enfermo y tiene fe que a pasar por el frente de las puertas del templo va a ser sano, es sano. En el nombre del Señor. Aleluya. Cualquiera es sano, hermano. Señor. Por el Señor. Mire, hermano. Cuando Dios nos dio este templo a nosotros, que mi esposa y yo, vinimos para aquí orar. Estamos aquí orando, aquí había una botella de aceite muy grande, llena de aceite. Y yo veo que mi esposa sale con, agarra la botella y sale corriendo con una loca, miren, hermano. Y baja afuera ya. Y empieza a echar el aceite alrededor de la iglesia. Se metió por aquí atrás, se metió por allá al frente, por todo eso alrededor. Empezó a echar el aceite y empezó a reprender y empezó a reclamar. Lo hizo porque Dios la movió a ser, hermano. Poderoso tú eres. Antes nosotros entrábamos por esos alrededores, miren, encontrábamos jeringuitas y de todos. Ahora yo entro, no encuentro ninguno. No encuentro ninguno, botella de cerveza y todo por ahí. No encuentro ninguno, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Los atos de la casa de Jehová son santos. Dime Dios, por eso el salmista decía, aún en los atos, Señor, solamente en los atos yo quiero estar. Porque hay un petición para mí. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que nosotros hacemos en los atos de Señor. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Cuidado con lo que tú haces, con lo que tú hablas, cuando estás en los atos de la casa de Dios. Porque ahí también se mueve Dios. Ahí también hay bendición. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poder de Dios. Los atos, hermano, en un lugar santo también. Gloria a Dios. Porque aún, gloria a Dios, aleluya, tú encuentras bendición en ese lugar. Señor. Y miren, y el salmista tenía envidia de los murrión. Porque dice, aún el murrión haya ido. Santo. ¿Dónde? Poner sus polvuelos. En la casa de Dios. Correcto. Vive Dios. El murrión entraba cuando quería, vive Dios, y salía cuando quería a la casa de Dios. Y el salmista contemplaba todo eso. Y decía, guau, yo quisiera ser como ese murrión que todos los días, todos los días entra y sale a la casa de Dios. Poderoso tú eres, gloria a Dios. Pero hay muchos, hermano, que no les gusta llegar al templo. Hay muchos que no les gusta llegar al templo. Gloria a Dios, aleluya. Vemos un día como hoy, aunque hay muchos que están enfermos. Gloria a Dios. Pero dentro de esos muchos, también hay otros que se quedan porque se quieren quedar. Porque es la realidad. Es la realidad, hermano. Hay muchos que no vienen porque están enfermos. Tienen algún problema. Pero hay otros que no tienen nada. Así es. Gloria a Dios. Y en vez de coger para el templo, coger para las tiendas. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Que no le pase como le pasó a un hermano que se excusó con el pastor. Pastor, yo no puedo ir para la iglesia porque me pasa este y esto. Ese día el pastor salió de culto y el pastor le dio con él para la tienda, para el amor. Y qué sorpresa. Ay, señor. Allí sí, se encontró con todos los hermanos que no fueron a la iglesia. Por la mayoría de los hermanos se los encontró allí en el mor. Y nos fueron a la iglesia, hermano. ¿Qué pasa si un día usted deja de venir a un culto del Señor y se va a la tienda de Cristo bien? ¿Usted cree que usted se va? Por más piripuado que usted sea. ¿Usted cree que usted se va? Contente si se va a preguntar. ¿Usted cree que usted sí? ¿Usted es uno de los que lo hace? Deje de hacerlo. ¡Aleluya! ¡Es la cabra, señor! Si usted es uno de los que lo hace, gloria a Dios, aleluya. Deje de hacerlo. Y no solo a las tiendas, hermano, porque mire, hay tantos que le tienen tanto amor a Dios que el problemita, tienen un problemita y dicen, ahora no voy para la iglesia. ¿Pasa algún problema con el esposo o la esposa y dicen, te vas sola o tú solo que yo no voy para la iglesia? Yo me quemo hoy. ¡Santo! Si Cristo viene en ese momento. Si Cristo viene en ese momento, por la de Dios, ¿qué te hizo Dios para que tú te quemes? ¡Santo! Estoy hablando de esto porque Sanmita dice que su anhelo es estar en la casa de Dios todos los días de su vida. No importa el problema que tú tengas, no es de Dios. Tú debes anhelar estar en la casa de Dios. ¡Aleluya! ¡Alabanza a Dios! Porque aquí es donde tú tienes solución a tu problema. Aquí hay bendición y vida eterna. Voy a ponerle Dios a la lucha. Si te quedas en tu casa, las cosas se ponen peor. ¡Poderoso tú eres mi Cristo! ¡Aleluya! ¡Grande tú eres! ¡Gloria a Dios! Los que van a la casa de Dios buscando su presencia, son bienaventurados, hermanos. Porque reciben bendición de Dios. Somos bienaventurados los que llegamos a la casa de Dios buscando la presencia de Dios. Porque mira, todo el que viene buscando, encuentra. Todo el que llega al templo, a la casa de Dios, para buscar bendiciones de parte de Dios. Si tú la buscas, encuentra. ¡Gloria a Dios! Porque la bendición es para todo aquel que la busca. Y por eso nosotros somos bienaventurados, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque cada uno de nosotros, cuando llegamos a este lugar a buscar presencia de Dios, salimos de aquí con una bendición de parte del Señor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y esta bendición incluye la cercanía a Dios. Miren, esa es la primera bendición. Que cuando tú vienes al templo de Dios, la primera bendición tuya que tú recibes es la cercanía que tú tienes de Dios. Porque cuando tú llegas aquí, mira, Dios te está esperando. Y cuando tú te arrodillas ahí, vive Dios, aleluya, la cercanía de Dios que era tu vida. ¡Gloria! La primera bendición que recibes es la gloria de Dios, aleluya de Él. ¡Oh, poderoso tú eres! Y recibe también un corazón renovado y un poder renovado. ¿Cuántas veces tú has venido al templo con tu corazón hecho pedazo? Y no me digas que no, hermano. No me digas que no. Así alabanza a Dios. Porque muchas veces yo he llegado por mi corazón hecho pedazo, pero no por mi esposa, sino por las cosas de mis hijos. Miro, vengo a este lugar con mi corazón hecho pedazo. Me vengo arrastrando, hermano. Y Señor. Pero cuando entro con esa puerta por ahí para adentro, no sé, como que se me despega algo. Y siento un alivio. Y siento una libertad desde allá. Esas son las bendiciones que tú recibes. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alabanza a Dios! Y no solo de eso, que recibo nueva fuerza para enfrentar la situación. ¡Aleluya! Cuando yo salgo de aquí, no salgo con la misma mentalidad que llegué. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando salgo de aquí, yo digo, Señor, gracias porque tú resolviste el problema. ¡Aunque llegue a casa y lo vea! Digo, Señor, gracias porque resolviste el problema. ¡Aleluya! 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 Esas son las bendiciones que incluyen llegar a la casa de Dios. ¡Aleluya! Y son las bendiciones que se pierden muchos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que, mi hermano, no permita que un problema te quite. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La bendición es tú llegar al templo. ¡Aleluya! ¡Forele, Dios! ¡Aleluya! ¡Forele, Dios! Si fuera que fueras a resolver algo por quedarte, pues mira, pues quédate. Si es que el programa se te va a resolver por quedarte, pues quédate. ¡Forele, Dios! ¡Aleluya! Pero si tú sabes que el programa no se te va a resolver, es mejor estar en la casa de Dios, hermano. Es mejor estar aquí en la casa de Dios. ¡Forele, Dios! ¡Aleluya! Porque Dios puede levantar a alguien de aquí, mi Dios, y ministrarte conforme a la necesidad que tú tengas. ¡Poderoso tú eres mi Cristo! ¡Aleluya! Pero ¿quién Dios va a levantar en tu casa para que te ministre? Porque mira, cuando tú te quedas volteado de punto y no vienes, pues en una razón es desobediencia. Es desobediencia a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Es desobediencia a Dios. Y por ese día que tú veniste, ya tú no tienes bendición. Por ese día que tú veniste, ya tú no cobras nada por ese día. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Eso es como el trabajo. El día que tú faltas el trabajo, se te cortó la bendición. ¡Fuego! Cuando vas a pagar la teuda, tú notas que te faltas dinero. Porque faltarte es un día de trabajo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Un día que tú faltas a la casa de Dios, es un día de bendición menos que tú tienes. Poder de Dios. ¡Aleluya! Por eso, hermano, es necesario estar en la casa de Dios. Es necesario hacer el sacrificio y el esfuerzo por llegar a la casa de Dios. Porque ahí siempre hay bendición para ti. ¡Gloria! ¡Aleluya! Siempre Dios tiene bendición para ti. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Además, de esto, hermano, la oración es contestada. Cuando tú vienes al templo a adorar a Dios, tus oraciones te son contestadas. ¡Gloria a Dios! Dios escucha tu oración. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y nos dará gloria y bien y gracia a nosotros. Recibimos gloria de parte de Dios. Recibimos bien de parte de Dios. ¡Poderoso tú eres! Pero para eso tú te tienes que sacrificar y llegar al templo y darle a Dios la gloria y honra que Él se merece. ¡Poderoso tú eres! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La bendición de Dios en la vida de sus seguidores, hermano, es esencial. Y bendición significa un don divino que hace que la obra del creyente tenga éxito. ¡Gloria a Dios! La bendición significa un don divino que hace que la obra del creyente tenga éxito. Sin ese don divino, la obra que tú haces, mira, no hace nada. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero la bendición de Dios en el creyente es lo que hace que lo que tú hagas para Él funcione. Que lo que tú hagas para Él tenga bendición. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que tengas éxito. Y también es la presencia de Dios en el creyente. ¡Poderoso tú eres! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Ese es el don, el don divino, el bien que Dios hace para nosotros, hermano. Es un don que Dios nos da a nosotros. Por eso es que tenemos que buscar a Dios cueste lo que cueste. A Dios hay que buscarle, hermano, cueste lo que cueste. ¡Poderoso tú eres! ¡Gloria a Dios! Pero hay que generar todas las cosas buenas. Da el trabajo conseguida. Todo lo bueno cuesta el trabajo conseguido, hermano. ¡Gloria a Dios! Cuando el pescador quiere pescar un pez grande, no lo pesque en la orilla. No lo pesque en la orilla. Tiene que irse mal afuera. Y mire, cuando ese pez pica, no es fácil sacarlo. No es fácil sacarlo. Hay veces que tiene que estar horas. Luchando. Horas luchando por esa bendición. Horas y horas luchando por esa bendición. Sí, señor, así es. Pues así es cristiano. Cuando tú pescas una bendición, tienes que luchar para quedarte con ella. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿Eh? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Sabía que su hermano lo estaba esperando en el otro lado. Y cuando cruzó el río, que se encontró con el ángel, le dijo, no, tú estás aquí. Te voy a agarrar y hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar. Y dice que Jacob tuvo una noche completa peleando con ese ángel. Dice que peleó con el mismo joven y lo venció. Vive la Señoría. Jacob, mire, el ángel tuvo que agarrar un músculo, el muslo, la cadera, para que Jacob lo soltara. Gloria a Dios, aleluya. Porque rayaba el alma. Pero Jacob perdió su bendición y la encontró. Poderoso tú eres, gloria a Dios. Por eso hermano, hay que pelear la bendición. Cueste lo que cueste. Y donde mejor tú no pelees, viniendo al templo. Consagrándote, vive Dios, aleluya. Congregándote día tras día. Poderoso tú eres, gloria a Dios. Es que hay que enamorarse de Dios, hermano. Hay que enamorarse de Dios. Como tú puedes conseguir cosas de parte de Dios cuando tú te enamoras de Él. Mira, cuando tú te enamoras de Dios, tú lo tienes aquí. Cuando tú haces lo que dice la Biblia y te enamoras de Dios, mira, tú tienes a Dios aquí. Él te dice, pídele y yo te doy. Toca y que yo lo voy a abrir. Por poderle a Dios. Mira, cuando tú te enamoras de Dios, para ti no hay puertas cerradas. Porque Dios te las abre. Poderle a Dios, aleluya. Pero hay que congregarse. Hay que estar en el templo. Como decía el salmista, gloria a Dios. Cuán amables son tus moradas. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que estar en la morada de Dios en el templo. Para que Dios ministre a nuestras vidas. Oh, grande y poderoso eres tú, mi Dios, aleluya. Hay una promesa para aquellos creyentes que anhelan estar todos los días en la casa de Dios. Y con sinceridad tratan de llevar una vida recta y piadosa delante de Dios. Porque no solamente venís todos los días. No solamente están todos los días. Esto lleva una vida recta y piadosa delante de Dios. Que tú vengas y tú estés recto delante de Dios. Entonces sí que no encuentras bendición y vida eterna. Poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya. Hay que buscar a Dios con sinceridad. En todo, gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 11. Gloria a Dios. De Salmo 84. Dice. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Miren cómo dice. No quitará el bien de los que andan en integridad. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el chamista ahí? Con que no quitará el bien de los que andan en integridad. Gloria a Dios. Lo que Dios considera como bien es el cumplimiento de su propósito en ti. Eso es lo que Dios considera como bien. El cumplimiento de su propósito en ti. Vive Dios. Que tú hagas su voluntad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que Dios considera como bien. Es el propósito que Dios tiene para tu vida, cristiano. Es el propósito que Dios tiene para tu vida. Es lo que Dios considera como bien. ¿Qué propósito Dios tiene para tu vida? Gloria a Dios. El propósito que Dios tiene para tu vida, si tú le eres fiel, se va a llevar a cabo. Gracias, Señor. Porque mira, cuando Dios tiene un propósito, el propósito se logra. Pero depende de ti de que sea rápido o que tarde. Cuando hay un propósito contigo, a la buena o a la mala, Dios te va a traer para ese propósito. Porque Dios tiene un propósito contigo. Gloria a Dios, aleluya. Pero es mejor que tú te dejes llevar por el bien y vengas a la buena. Porque mira, hermano, yo no quería ser pastor. ¿Qué mucho yo peleé con Dios? Y le decía, no, Señor. Eso no es para mí. ¿Qué? Yo, pastor, no, Señor. A mi padre que yo lo veo llorando. Orando y llorando por un montón de cabezones en la iglesia que no lo respetan. Miren, no, no, Señor, yo no quiero ser pastor. ¿Cuántas veces yo veía a mi padre llorando por las situaciones que pasaban en la iglesia? Y por eso familia dijo, oh, eso conmigo no va. Vive Dios. Y me levantaba por la madrugada, miren, hermano, cada vez que yo me levantaba, mi padre de rodillas. Y yo decía, pero ¿por qué papá está tanto de rodillas? Todos los días. Y ahí, miren, hermano, mi papá tendría la rodilla con un cabello. Miren, unos chinchones aquí, en la rodilla, tremendo. Unos gallos, tremendo. Gloria a Dios a la lucha. Y yo decía, esto yo no lo quiero. Pero ¿qué tan lejos estaba yo que Dios me estaba velando? Y por más que yo luché y por más que yo corrí, Gloria a Dios a la lucha. Al fin y al cabo tuve que aceptarlo. Aleluya, alabanza a Dios. Al fin y al cabo tuve que aceptarlo, hermano, Gloria a Dios, Aleluya. Por eso, hermano, lo que Dios tenga para ti, mira, acéptalo. Gloria a Dios, Aleluya. El bien que Dios tenga para ti, acéptalo. Porque ya lo que Dios tiene para ti, mira, aunque tú no lo quieras, está de temprano. Tú lo vas a coger. Por el gozo tuve, en gloria a Dios, Aleluya. Dice, verdad, que el deber de todos los creyentes es andar en integridad y confiar en que Dios suplirá todo lo que es bueno. Lo físico, espiritual, temporal y eternamente. Ese es el deber de todos los creyentes, hermano. Confiar en que Dios te ha de proveer todo lo que es bueno. Dios sabe cuál es tu necesidad, hermano. Dios sabe de qué tú estás falto. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Por el de Dios, Aleluya. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que si tú no le pides, él no te paga. Él sabe lo que tú necesitas. Pero tú le tienes que pedirle. Como tu padre, tú le tienes que pedirle, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Gloria a Dios. Porque cuando yo me criaba, que yo necesitaba un par de tenis, donde yo iba. Pero primero hacía lo que tenía que hacer, los trabajos de la casa. Primero hacía lo que mi padre me mandaba, trabajaba y hacía de todo. Y me dio, Aleluya. Y después le decía, le decía a papá, mis tenis están muertos, yo necesito unos tenis nuevos o unos zapatos nuevos. Y que me decía, mi papá me decía, mire, venga, vaya y cómpralo. Alabanza a Dios. Muy bien a Dios, Aleluya. Si tú necesitas de Dios y tú le has cumplido a Dios, pídele que Él te da. Si necesitas de Dios y tú le estás cumpliendo a Dios, con lo que Dios te pide, pídele que Él te da. Un poder de Dios, Aleluya. Porque qué padre, que su hijo le pide un canto de paz y le da una serpiente. No, hermano, no. Fue del de Dios. Por eso, hermano, es mi necesidad. Que tú y yo estemos en la casa de Dios todos los días. Porque ahí es que tenemos petición y vive en la casa de Dios. Y no solamente que estemos en la casa de Dios, sino que andemos en integridad delante de Dios. Porque hay que andar en integridad. Yo no sé cómo hay muchos que dicen que son íntegro a Dios y nos llenen al templo. Santo. Uno de los requisitos de la integridad en que tú vengas en el templo y adoran a Dios. Y ese es uno de los requisitos de que tú le seas íntegro a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cada uno de nosotros somos sacerdotes. Y el sacerdote cuando vos ofreces sacrificios, ¿dónde qué le ofreces? ¿En su casa? Por Jesucristo, cada uno de nosotros, cuando Jesucristo fue crucificado, cada uno de nosotros pasamos a ser sacerdote. Yo soy sacerdote de mi casa. Y hago sacrificio aquí en el altar. Y ustedes son sacerdotes y también hacen sacrificio aquí en el templo. Poderle Dios, aleluya. Por eso, hermano, es necesario que cada uno de nosotros, hermano, hagamos acto de presencia en cada uno de los cultos que se den. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Para que tú puedas recibir bendiciones de parte de Dios. No dejes que nada te robe la bendición. No dejes que nada te robe la bendición, hermano. Yo nunca acostumbro a faltar un culto. Y cuando falta un culto es porque me estoy muriendo. Y no es porque sea pastor. Porque ahí está la semana un domingo. Cuando yo llegué aquí a New Bedford, que yo no era miembro. Yo no me perdía ni un culto de niños. Amén. Alabanza a Dios. Y cuando sobró que Correa te va a culto los 7 días de la semana. ¿A quién voto? Te va a culto los 7 días. Y yo iba a los 7 días de la semana. Nunca me quedaba. Que le diga yo a la iglesia. Vamos a tener culto los 7 días de la semana. Poner los cultos en el cielo. Es más, dice pastor, vamos a quitar uno. En vez de tres, vamos a dar dos. ¿Sí, hermano? Porque se están dando tres días. Y algunos vienen a la vaca los domingos. Sí, hermano. Se están dando tres días de culto. Marte, lo de clase bíblica. Y domingo en la tarde. Y algunos siempre buscan alguna excusa para no llegar. En Puerto Rico son los 7 días. Los 7 días. Mira, los 7 días. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermano. Vamos a poner en nuestro corazón que están en la casa de Dios, como decía esa misma. Porque ahí hay bendición y vida eterna para cada uno de nosotros. Dios te bendiga en esta noche. Amén. Gracias a Dios.